Hola amigos de Blue Radio, les presento, este es el club de fans oficial de Shakira en Barranquilla. Todos ellos están muy a la expectativa de poder encontrarse con la artista barranquillera. Y aquí como están observando, con camisetas y todos estos pendones, también se están preparando para entregarles estas máscaras de marimonda. Son cuatro, porque son cuatro que van a entregarles al artista, para Shakira, su esposo Gerard Piqué y para sus dos pequeños hijos. Las hicieron en tonos dorados porque nos cuentan que todo está en honor al tour de Shakira el Dorado. Y aquí están, observen, la maravilla de máscaras de marimonda, Sasha, Gerard, Shakira por supuesto. Y aquí está, la de Milán.